¡Llevémosle el sudario al doctor gramática de inmediato! ¡El equipo Sigma nos ganó! ¡Llegamos tarde! ¿Qué hacemos? Matar es el modo menos productivo de alcanzar objetivos. ¡Mátalos a todos! ¡Contacto! ¡Cúbreme! ¡Ese imbécil enclenque intentó matarme, Berg! ¡Quiero que sangre! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! ¡Quieta, maldita sea! ¡Sólo importa la misión! ¡Entendido! ¡Sean! ¡Galina! Necesitamos una salida. ¡Protéjan la cripta! Aquí todos son objetivos. ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡Don Prendo! ¡El Sudario! ¡Olvida el Sudario! ¡Y quédate conmigo, Vex! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Buen trabajo iniciado! A su debido tiempo recuperaremos el Sudario. Y mira, conseguimos una transmisión de la computadora de Isabel antes de que nos detectaran. La reproduciré. Disculpa el desorden. ¿Cómo va a ayudarte el Sudario a crear un nuevo clon? Dolora. ¿Qué pasa? Cuando el Sudario envuelve al cuerpo, escanea los daños y lo reconstruye a nivel celular. Estás haciendo un clon. Vas a recrear a un precursor desde cero. ¡Bingo! El calendario del Proyecto Fénix se acaba de acelerar y mucho. Voy a llamar a Alan Rikin para darle la buena noticia. ¡Esto parece Navidad! ¡Esto parece Navidad! No te tengo miedo a ti. Tengo miedo por ti. Si alguien descubre lo que has estado haciendo. Ya has desempeñado tu papel, instrumento mío. Te salvaré. Los salvaré a todos.